Vamos a dar inicio a la sesión de Ecological Resilience. Hoy día tenemos, según el programa, seis presentaciones y por eso quisiera pedirles la colaboración a los ponentes en que yo puedo estar avisándoles cuando cumplan los diez minutos. Y para poder tener unos dos o tres minutos de preguntas y las personas que vayan a preguntar, que por favor se acerquen al micro, porque si bien se escucha en el cuarto, no se escucha en las personas que están en el Zoom. Entonces mejor que se acerquen al micro para que todos los del Zoom también puedan oírles. Y pasaríamos a las preguntas luego de cada presentación y a los 15 minutos daríamos parte de la siguiente presentación. A las personas que van a presentar, no tenemos un clicker, pero yo les puedo ayudar a los que quieran ayuda a pasar las diapositivas. Y lo que sí les pediría es que se coloquen a esta altura tal vez para que se puedan, para que todas las personas del Zoom puedan ver las presentaciones. Y a la vez, al terminar la presentación, voy a estar acercándome un ratito para ver si hay preguntas en el chat del Zoom. Bueno, nuestra primera presentación es a cargo de Antonio Gómez y le damos pase a Antonio Gómez. Bueno, con permiso de ustedes, me voy a sentar aquí delante de la compu porque sí que voy a tener que ir pasando. Buenas tardes a todos. Mira, bueno, mi presentación va a estar en inglés, pero yo voy a estar hablando en español. Voy a explicar aparte de un trabajo que estamos realizando y el día de hoy voy a estar un poquito comparando entre lo que son pesquerías de pequeña escala y industriales. Y el título de la presentación es el desempeño y oportunidades de los proyectos de mejora pesquera. En la región de Latinoamérica para apoyar pesquerías sostenibles. A modo de introducción, y como todos ustedes ya sabrán, la demanda de pescados y mariscos está desde las últimas décadas aumentando y se espera que siga así en las próximas. Por otro lado, las empresas de venta de compra y venta de mariscos están incluyendo dentro de sus criterios de compra, criterios ambientales y de responsabilidad social como ecocertificaciones. Aquí les pongo algunas de las cadenas que han expresado esas políticas de compra. Los proyectos de mejora pesquera o FIPS, por sus siglas en inglés, a pesar de no ser ecocertificaciones en sí, están reconocidos dentro de estas políticas de compra de estas grandes empresas. Y lo que es un FIPS o proyecto de mejora pesquera es un esfuerzo multiactor que intenta solventar problemas ambientales, problemas de las pesquerías generalmente ambientales, pero también en los últimos años han incorporado temas sociales y incluso financieros. Aprovechan incentivos de mercados para llevar a cabo estos cambios y en los últimos años estos proyectos alrededor del mundo están aumentando en número. FIPS y PROGRESS es la ventana donde todos los proyectos de mejora pesquera pueden reportar sus avances y es un lugar donde se puede obtener información confiable, creíble y verificable por una tercera parte hasta cierto punto. Aquí les he puesto un mapa de todos los proyectos que están activos o completados, que son unos 175, la última vez que lo miré, y podemos ver que la región de Asia-Pacífico y Latinoamérica es una de las regiones donde no se concentra este tipo de proyectos. Para evaluar el desempeño de la parte ambiental de estos proyectos se utiliza el estándar de pesquerías del Marine Stewardship Council, que es este loguito de color azul que ven aquí. Y bueno, tienen 28 indicadores, pero se basan en tres principios, en la salud de los stocks objetivos, minimizar los impactos ambientales de las pesquerías y tener un manejo efectivo. Estos proyectos de mejora pesquera que aparecen en esta página tienen que reportar el trabajo que están haciendo cada seis meses y una vez al año tienen que actualizar, digamos, la puntuación de cada uno de los indicadores. Así que lo que nos estábamos preguntando aquí era cómo los proyectos de mejora pesquera están contribuyendo al manejo sostenible en la región. Lo primero que hicimos es una caracterización de los proyectos a nivel de Latinoamérica. Una segunda parte para conocer cuáles eran los principales retos relacionados con este estándar de pesquerías en la región. Para hacer esto tomamos datos de las pre-evaluaciones que se reportan en Fishery Progress y finalmente queríamos saber qué resultados o logros y qué tipos de acciones estaban haciendo los GIFs en la región. Así de forma muy breve vemos un mapa de la región y aquí destacar que sobre todo México destaca de lejos en el número de proyectos que tienen, es 25 y el segundo país que le sigue es Perú con 4. Por otro lado, si miramos el tipo de flota, pues la mayoría, 30 proyectos son de pequeña escala, 15 son de una flota industrial y esto que pone mixto eran proyectos que mezclaba flota industrial con de pequeña escala. Yo ahora voy a estar hablando, o sea, voy a eliminar esta mixta que he puesto ahí y voy a estar hablando de las pequeñas, bueno, pesquerías de flota de pequeña escala y de pesquería industrial. Las organizaciones que están liderando estos proyectos, pues podemos ver aquí en el gráfico, el grupo más numeroso son ONG seguidos de la industria o de una combinación entre NG e industria. Si hablamos del tipo de producto o commodity que dicen en inglés, en la flota industrial lo que vemos es, sobre todo, está centrado en largos pelágicos que principalmente estamos hablando de atunes, seguido de camarones y en flotas de pequeña escala lo que vemos es que está un poquito más repartido. Encontramos jaibas, langostas o escama en general. Aquí les presento los, como un poquito los retos en relación al estándar, es una gráfica que está dividida en, todo rato es igual, ¿no? Pesca industrial y de pequeña escala y cada uno de los indicadores. En el principio, y los colores, se podrán imaginar que colores rojos son puntuaciones más bajas y verdes puntuaciones más altas. En el principio uno, básicamente lo que vemos es que las estrategias y normas de control de capturas no están bien vinculadas al estado del recurso y para la pesca artesanal, o sea, esto en ambas, y para la pesca de pequeña escala también hay una falta de información, sobre todo, para evaluar el estado del recurso. En el principio dos, vemos que en las pesquerías de pequeña escala, ven que la barrita del verde es más grande, o sea, está en general mejor puntuado, pero esto es debido a que los artes de pesca que están usando estos FIPS de la región, normalmente tienen menos impactos ambientales, son un poquito más selectivos. Si lo comparamos con la flota industrial, donde los principales retos que tienen es, sobre todo, pues imaginarán el bycatch, ¿no? Tanto el manejo, la información y la interacción con especies que no son el objetivo, pero están asociadas a la pesquería y algunas que tienen algún estatus de protección y impactos en el ámbito. Finalmente, en el punto de normas, ¿sí? Perfecto, bueno, ya había terminado esta, claro. Bueno, aquí destacar que un trabajo que hicieron Álvarez y colaboradores específicos para México, donde miraban también el desempeño de las prevaluaciones de las pesquerías, encontraron cosas muy parecidas, solo que nos sugiere que los retos en relación a este estándar con las pesquerías no son a nivel nacional, sino a nivel regional. Y otro estudio de Samy Kamal destacaba que los países del sur global, muchas de las puntuaciones bajas de estos indicadores están más asociadas a faltas de información que a un mal desempeño, sí. Por otro lado, aquí les quiero presentar algunos de los resultados o logros que llevan hasta el momento los proyectos de nosora pesquera. Lo primero que quiero que miren, bueno, estos son logros en relación al manejo pesquero y a cambios en las prácticas de pesca. Lo primero que quiero que vean es que los porcentajes en las flotas de pequeña escala son relativamente bajos. Esto es debido principalmente a dos cosas. Yo he analizado esto y los proyectos están en proceso. Necesitan un poquito, quizá un poquito más de tiempo para llegar a los resultados y a la vez también la flota artesanal, a lo mejor los periodos de tiempo son, necesitan un poquito más de tiempo si lo comparamos con la flota industrial. Si nos vamos a cambios en el manejo de las pesquerías, las categorías que nos salieron, digamos, los logros más relevantes eran la implementación de planes de manejo en las pesquerías. Esta categoría de otro básicamente era la creación de comités específicos para el manejo de esas pesquerías. Y en la flota industrial también nos salió que hay procesos para mejorar, digamos, el cumplimiento de las normas. Si nos vamos a cambios en las prácticas de pesca, el grupo principal que destaca aquí, sobre todo en pesca en flota industrial, son observadores a bordo y la categoría de otros, que aquí en este caso lo que quiere decir son pequeñas, bueno, algunas modificaciones de los artes de pesca para reducir, sobre todo, el bycat o prácticas que ayudan a liberar la pesca incidental aún con vida. Y estoy llegando al final, no se preocupen, aquí les presento las actividades más comunes llevadas a cabo por los proyectos de mejora pesquera. Sobre todo es recolección de datos, esta es la actividad principal que están llevando a cabo. La segunda es diálogo sobre datos, esto quiere decir reuniones, talleres que están centrados en una discusión sobre las necesidades de datos, resultados o análisis. La tercera categoría es educación, básicamente estos son talleres para aplicar cambios que se tengan que hacer tanto en las prácticas de pesca principalmente, como por ejemplo si necesitan rellenar nuevos formatos o algo, este tipo de talleres entraría aquí. Y las dos últimas categorías están centradas básicamente en reuniones involucradas en temas, o sea, discusiones específicas para llevar a cabo un cambio en el manejo pesquero o la última categoría en prácticas de pesca. Básicamente son reuniones que a veces se tienen que tener muchas para llegar a algún campo. Y tenemos los diferentes actores que pueden estar involucrados en un feed. Y lo que quería destacar aquí es, por ejemplo, el rol de la zona EGESMOS, muy presente en ambas flotas, pero especialmente en pesca artesanal. Vemos que están muy involucrados en prácticamente todas las actividades. Y otro rol que quisiera destacar es, sobre todo, procesadores que se ven más presentes o más involucrados en la flota industrial. Y aquí, pues, los mensajes para que se lleven a casa. Los proyectos de mejora pesquera están creciendo en la región y parece que son una herramienta útil para empujar al manejo sostenible de pesquerías. Las ONGES están siendo un actor clave en el desarrollo de estos FIPS. Y aquí, pues, la disponibilidad de fondos para que estas ONGES sigan funcionando puede ser clave para que estos proyectos avance. Tenemos que los FIPS tienen diferentes retos en relación al estándar. Son retos regionales en muchos casos. Y realmente, bueno, los retos y las necesidades son realmente un poco diferentes entre las diferentes flotas. Así con todo, el mercado de pescados y maízco puede estar, digamos, empujando o ayudando al manejo sostenible de pesquería, al menos para algún tipo de pesquería en concreto. Y las flotas de pequeña escala no se quieren quedar atrás. O esto lo sugiere el gran número de proyectos activos eran de pequeña escala. Y hasta aquí sería mi presentación. Y no sé si nos queda tiempo para preguntas. Sí, se acaba de tiempo. Sí, gracias. Sí, por favor. Gracias. Muchas gracias por aquí. Tal vez pasamos a la primera pregunta. Y me pediría a la persona que me va a preguntar que por favor te coloque atrás del micrófono para que las personas que están por el Zoom también puedan escuchar la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. O sea, yo he hecho una revisión de todos los proyectos que hay en Latinoamérica y realmente puede ser muy diferente. O sea, un proyecto podemos tener al gobierno muy involucrado. Por ejemplo, hay un caso de que directamente un FIP es el gobierno que lo está lidereando. O sea, tiene todo el apoyo. Por ejemplo, ese es el caso extremo. O sea, apoyo total del gobierno. De hecho, es el que lo está llevando a cabo. Y hay en sitios que, o sea, bueno, con los datos que yo tengo no podría decir esto, ¿no? Pero la experiencia que tengo con FIP, pues en algún momento sí que realmente haría un poquito, se necesitaría un poquito más de apoyo por parte del gobierno. Porque algunas de las necesidades, a lo mejor si se tiene que hacer alguna modificación en el manejo, se tiene que publicar alguna norma, vas a necesitar que esto pase por un proceso administrativo, ¿no? De gobierno. Y si no tienes ese apoyo sería muy complicado. O sea, en el caso de, por ejemplo, que decías de procesadores o intermediarios, de hecho, realmente pasa lo mismo. En algunos proyectos, de hecho, son, digamos, los procesadores. O incluso puedes tener apoyo de empresas que se dedican como a la importación. O sea, realmente apoyo total desde ellos. Aunque ciertas actividades relacionadas con el FIP, aunque lo pasen muy rápido, hay algunos que ellos no tienen, digamos, mucho que hacer. Pero sí que pueden estar dando apoyo y dando a lo mejor los incentivos del mercado necesarios para jalar del resto de actores. Esto en algunos proyectos sí, en otros no tanto. A lo mejor en algunos proyectos de pequeña escala veíamos que el rol, digamos, los primeros pasos de la cadena de valor estaban menos involucrados. Pero me gustaría un poquito generalizar porque depende mucho de proyecto a proyecto, la verdad, esto. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para Antonio? Le damos un aplauso a Antonio. Invitamos a Melissa Vázquez. Para que, por favor. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Melissa. Trabajo para la Sociedad de Historia Natural y Farcats. Y les voy a presentar algunos resultados sociales que hemos observado en una zona de pesca, zona de no pesca, donde colaboramos. Gracias. Bueno, en la última década se ha venido incrementando el uso de herramientas que cierran ciertas zonas del mar para promover el cuidado de los recursos pesqueros. Esto principalmente con el objetivo de alcanzar metas internacionales y garantizar una seguridad alimentaria. Hay diferentes herramientas, dependiendo del país, porque aquí hay varios países. Algunas cierran de manera parcial, otras total, esas zonas, la actividad pesquera. Aquí en México, a partir del 2007, se integra en la Ley General de Acuacultura y Pesca, las zonas de refugio, cuyo principal objetivo es conservar y contribuir al desarrollo de recursos pesqueros. La zona de donde yo les voy a platicar se encuentra en el noroeste de México, en Baja California Sur, en el Golfo de California. Es una red, porque son 12 refugios pequeños, y esa red se estableció en 2012, después de como dos años de negociar con la autoridad. En esa zona hay 12 comunidades pesqueras, muy pequeñitas. La más grande tiene 250 personas, más o menos. Su actividad principal es la pesca, la realizan de manera artesanal. Algunas no tienen acceso por tierra, solo es a través de embarcaciones. En toda la zona hay alrededor de 225 pescadores y alrededor de 100 embarcaciones. Estas zonas han pasado por dos procesos de renovación, ya que tienen una duración de cinco años. La primera fue en 2017. La segunda es este año, se mandó la solicitud a principios de año. Estamos en espera de que la apruebe la autoridad. Bueno, no sé si alcanzan a ver bien, pero estas zonas son, la mayoría son de no pesca total. No pueden pescar nada en todas las naranjas. Y en la que es azulita, que está más al norte, ahí se permite la pesca, pero solo de un recurso y como con cierta arte de pesca. Entonces, en esta red de zonas de refugio ya hemos empezado a ver resultados ecológicos, entre ellos aumentos en la abundancia, en la biomasa y en las tallas, entre otros resultados ecológicos. Pero, no es de lo que les quiero platicar hoy, hoy quiero que platiquemos sobre cómo ha impactado esta herramienta en las comunidades, qué está pasando en las comunidades que dependen de esta actividad de ahí. Una de las cosas que hemos visto que ha pasado es que ha empezado a haber colaboración. Bajo el esquema de un ordenamiento pesquero, la autoridad hizo un acercamiento con las comunidades con la intención de ordenar la pesca, regularizar los esfuerzos, identificar los puertos de arribo. Y les hizo como la invitación de que armaran la propuesta de las zonas de refugio. Desde ahí se abrió como una línea de comunicación más directa. A partir de la instalación de las zonas de refugio, se instaló un comité consultivo de manejo, en donde hay autoridades de la Marina, de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Pesca, ONGs, y en esa mesa de discusión hay representantes de cada comunidad. Entonces, eso es como una línea directa de las comunidades para poder hablar con el gobierno sobre los problemas de la zona, no solo sobre las zonas de refugio. Tiene grandes áreas de oportunidad este comité, pero ya es una herramienta que está ahí presente que podemos mejorar. Ah, olvidé mencionarles, les voy a compartir resultados de algunas encuestas que se hicieron en el 2016 y 2021, y son para complementar estos resultados sociales. Se aplicaron aproximadamente el 60% de los pescadores de la zona. El 53% de estos pescadores piensan que no ha habido cambio en la atención por parte del gobierno. Sin embargo, el 30% sí siente que antes había menos atención del gobierno, antes de que se instalaran las zonas de refugio. Otra, en el tema de colaboración, pues ha habido mucho interés de otras organizaciones que han llegado y colaborado en la zona. Se ha visto una reducción de la brecha entre comunidades y gobierno. De esto les voy a platicar un poquito más adelante, pero a raíz de programas de monitoreo que hay instalados en la zona. Se ha invitado a las autoridades a colaborar con ellos, y hay como una línea directa de comunicación, ¿no? Se sienten como más cerca de las autoridades. Y al mismo tiempo ha aumentado la comunicación entre las comunidades, especialmente entre aquellos actores que aprueban la herramienta. Entonces, en cuestión de cooperación, les preguntamos cómo la percibían antes de que se instalaban las zonas de refugio. El 66% piensa que no hubo cambio. Sin embargo, un 23% sí piensa que antes había menos cooperación dentro de su comunidad. Y con otras comunidades, pues sí sienten que antes había un 20% menos de cooperación con otras comunidades. Algo que también ha pasado, porque no todo ha sido bello, es que de repente ha habido conflictos, como que se han cortado ciertas relaciones de manera temporal. El 32% de los entrevistados piensan que antes de las zonas de refugio había menos conflictos. Y en cuanto a conflictos con otras comunidades, el 53% dice que no ha habido cambios, pero el 26% sí siente que antes había menos conflictos con otras comunidades. En cuanto a participación, está aumentado de manera significativa. Hay programas instalados de monitoreo en tierra y monitoreo acuático. Se han involucrado los pescadores y sus familias, de tal forma que se han apropiado la información, la difunden. Pues es suya, ¿no? Ellos saben que es suya y ellos se han apropiado de ella. Esto ha llevado a que participen más cuando se trata de tomar decisiones. Participan más, pero también de forma informada, ¿no? Ya no es nada más como participar, participar. Y estos programas ha traído consigo como generación de nuevas capacidades y habilidades en los pescadores. Y en especial, también ha habido como un aumento en esa sensación de orgullo, ¿no? De ser pescadores, son orgullosos de lo que están haciendo. Ellos conocen sus recursos, lo que está pasando abajo del agua, arriba del agua. Y se han convertido en ejemplos a seguir en sus comunidades, ¿no? Ya son líderes que siguen naturalmente los demás miembros de sus comunidades. Pues como en el resto del país y en otros países, la vigilancia es un problema, ¿no? Un asunto. Esto ha llevado a que las comunidades busquen alianzas para poder abordar este tema. Para buscar optimizar tiempo y recursos, han buscado, por ejemplo, en el norte donde hay cooperativas, colaboran de tal forma que todos los gastos no caigan sobre una sola cooperativa. Y otras organizaciones también han colaborado en este aspecto. Recientemente, las nuevas generaciones de pescadores que eran niños cuando se instalaron las zonas de refugio, pues ahora ya son adultos, ya son pescadores, entonces están buscando organizarse para poder atender esta problemática. Y también se han involucrado en aprender nuevas habilidades. En cuestiones de tecnología se ha explorado usar cámaras y han aprendido algunos pescadores hasta usar Linux, aunque todos sabemos que no es nada fácil Linux. En cuestiones de vigilancia, la percepción de los pescadores es que a partir de la renovación que fue en 2017, los inspectores de Conapesca visitaban menos las zonas de refugio. Y por el otro lado les preguntamos, bueno, ellos no vienen, pero ¿de qué forma tú te involucras para realizar la vigilancia? El 6% ha hecho recorridos con el gobierno, el 9% hace recorridos con la cooperativa, que es la fotito que ven ahí. El 8% ha participado haciendo denuncias, el 17% ha hecho recorridos independientes, y la gran mayoría dice que no ha hecho ninguna actividad por su cuenta. En cuanto a algunos resultados indirectos que hemos visto, la participación de los pescadores en otras actividades que normalmente no son como originales de su comunidad, como lo hizo en el monitoreo, los ha hecho como salir de sus comunidades, romper esa rutina. Entonces eso ha hecho que las mujeres tengan que tomar ciertos roles que normalmente les correspondían a los pescadores. Hay un ejemplo que publicó Quintana. Los pescadores se van de sus casas por algunos días, entonces las mujeres tienen que tomar ese rol de líderes en su casa, que normalmente eso era algo raro en estas comunidades. Y, por ejemplo, en otra familia pasó que el buzo salió de la comunidad, alguien se tenía que hacer cargo de la cooperativa y ella tomó ese rol de liderazgo. Adicionalmente, olvidé mencionarles antes, en el comité se incluyeron algunas mujeres como representantes de sus comunidades. Al ser algo que normalmente los pescadores no pueden atender por estar en su formada, se les dio como ese rol de representantes. Y otro resultado indirecto son los apoyos gubernamentales que llegaron por la instalación de las zonas de refugio. Y esto es algo curioso porque desde el 2017, la mayoría de los pescadores piensa que hay más subsidios, como el Bien Pesca. Sin embargo, a partir de 2018, como algunos de ustedes han sabido, ese subsidio se desligó de la figura de zonas de refugio. Pero como anteriormente sí estaba ligado a las zonas de refugio, quedó como esa percepción dentro del sector pescador. Y ya casi para terminar, les preguntamos a los pescadores que el tener zonas de refugio, ¿qué les permite ahora? Y pues la mayoría piensa, ahora ya se ve a sí mismo pescando dentro de los próximos cinco años. Les invita a pensar en el uso de otras herramientas de conservación. Y la que más me gusta a mí es esa que dice, pensar en planes a futuro con sus hijos pescando. Porque como saben, en algunas otras comunidades, la tendencia es a que, no, mis hijos ya no quiero que pesquen, que se dediquen a otra cosa. Entonces, eso se me hace muy bonito, pues que a partir de la instalación de esta herramienta, como que ya están volviendo a pensar en la pesca como un futuro para sus hijos. Y los mensajes con los que me gustaría terminar es que tenemos muchos trabajos con resultados ecológicos. Ya sabemos que estas herramientas funcionan a nivel ecológico, pero nos hacen falta estudios que midan el impacto social de estas herramientas en las comunidades. Y una forma de hacerlo, creo que es necesario que desde los objetivos de estas zonas, se incluyan aspectos sociales para desde un principio pensar cómo se va a medir ese efecto de sus usuarios. Ya que ahorita, como les mencioné al principio, o sea, el objetivo es recuperar recursos pesqueros. Entonces, uno piensa en medir el resultado en cuestiones ecológicas. Entonces, considero que desde su implementación se deben considerar aspectos sociales para pensar cómo se va a medir ese efecto. Y si quieren más información, pueden visitar ese sitio web donde hay mucha información. Gracias. Gracias, Felicia. Hacemos tiempo tal vez para una pregunta. Gracias. 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 Bueno, pues, apoyada por las comunidades de esas zonas que se van a cerrar, pero como algunas sugerencias, recomendaciones, es que pues tienen que ser sitios que, o sea, que sí contribuyan a mejorar ese recurso que estás buscando. Me refiero, si estás buscando recuperar especies que son de arena y proteges algo que son de arena, digo, de piedras, pues no vas a ver los resultados que esperas. Y también algo que hemos visto y en cuestiones de vigilancia es que entre más cerca estén de las comunidades y ellas puedan apoyar en eso, es más factible que veas resultados, mejores resultados. Esos son algunos. Muchas gracias, Melissa. Te despedimos con un aplauso de nuevo. Gracias. Invitamos a Kelly Campos. Buenas tardes. Mi nombre es Kelly y yo soy estudiante de la Licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras. Y lo que yo vengo a hablarles en realidad es mi proyecto de tesis. En esto lo llevo, lo he estado trabajando con mis profesores. Uno de ellos es el doctor David Romero, que es quien me ha estado ayudando con el procesamiento de los datos y el que nos está dirigiendo ahora a seguir con los temas que queremos tratar, que queremos llegar, principalmente es el doctor Edgar Torres. Y pues lo que yo quiero hablarles son los datos, los resultados que hasta el momento nosotros tenemos y lo que sería la siguiente parte de este proyecto. Y bueno, como introducción, pues que primero les quiero hablar de la pesca artesanal o de la pesca en pequeña escala. Y de lo que tenemos es que estos son sistemas socioecológicos que tienen un papel muy, muy importante en la seguridad alimentaria y también que pues estos brindan trabajos a muchísimas personas en todas las regiones de todo el mundo, ¿no? Pero lo que estos tienen es que se encuentran en una alta vulnerabilidad debido a las perturbaciones naturales, pero también a las antropogénicas que el humano pues se está causando en varias regiones del mundo. Estas pesquerías en pequeña escala representan el 90% de unos 120 millones de medios de subsistencia directos e indirectos para muchísimas personas. Y esto pues brinda apoyo a más de 500 millones de personas. En América Latina se conocen alrededor de 2.500 comunidades que se enfocan ahora así que se dedican a la actividad pesquera. Aquí tienen mucho juego, no solo los hombres, sino también las mujeres y que algunas veces incluso no son familias, los niños ya se encuentran involucrados en esta actividad. Y pues bueno, se desarrollan en aguas poco profundas. Entonces, lo que capturan puede ser para venta o por consumo. Y no solo es como cooperativas como nosotros conocemos aquí en Yucatán, sino también puede ser de manera individual. Pues cada pescador puede hacer su propio negocio, ¿no? Y bueno, esta vulnerabilidad en América Latina, pues el impacto que se ve, pues es la pérdida de los ingresos económicos que esto puede tener. Y bueno, aterrizándolo un poquito más, ahora sí que en nuestra región, en nuestro país, México cuenta con 11.000 kilómetros de litoral, donde esto lo lleva a figurarse entre los 20 países de producción pesquera más importantes en el mundo. Y se llegan a capturar más de 2 millones de toneladas. Y entre ellos destaca el camarón, la mojarra y el atún. La flota pesquera se conforma por 76.306 embarcaciones. Y aquí estamos hablando de la pesca artesanal. Entre las embarcaciones menores, que es la pesca artesanal, son 74.286. Y que como recientemente escuchábamos en una de las presentaciones que se nos están dando, quizá estas no aportan tanto al TIP, pero su importancia radica en este trabajo que le da a muchas personas. Y... Aterrizándolo, ahora sí que a nuestra región, en el sureste mexicano, la provincia de Yucatán. Es una zona muy dinámica con una alta actividad pesquera. Es una de las zonas más importantes y dentro de la región del Golfo de México, el 46% de los recursos se llegan a capturar aquí. Este... Pues esto se realiza a través de diferentes tipos de embarcaciones, como son la de alta, la media altura, y pues las pescas ribereñas, la pesca artesanal. Entre los registros que se tienen, pues son 10.000 embarcaciones menores, y son 29.000 personas que se dedican a esta actividad, no solo de la pesca, sino también de la acuacultura. Y pues, lo que se ha ocasionado es que debido al trabajo que ellos tienen, pues muchas personas ven cómo ellos obtienen grandes remuneraciones económicas, y esto ha ocasionado la migración hacia esta parte del país. Y lo que sucede aquí es que ellos empiezan a incrementar el tamaño de sus flotas, para poder capturar y capturar más, tener más tiempo pescando, pues ellos empiezan a implementar ciertas adaptaciones. Entre los recursos principales que se capturan en esta región, se encuentran las tres especies. La primera son las especies dimersas, entre ellas podemos resaltar el mero, las especies pelágicas, como es el atún, el carito, la sierra, la sardina, pero también se encuentran los invertebrados, como lo es el pulpo, el camarón y la langosta. Y bueno, también se establecen las vedas, que muchas veces estas vedas que se establecen, vamos a hablar un poquito de los nortes y adelantando un poco, en algunas de ellas, los pescadores bien podrían salir a pescar, pero como se encuentran entre buradas de nortes, los puertos son cerrados, y entonces ellos se quedan sin esta oportunidad de seguir laburando. Y bueno, entrando un poquito a los fenómenos naturales, pues hablamos un poco de la vulnerabilidad que éstas se encuentran ahora. Hacer una producción, pues no cuentan con tantos mecanismos para que puedan ellos protegerse cuando se encuentran estos vientos, cuando se encuentran estas perturbaciones naturales, como son la flota mayora. Bueno, pues ellos se encuentran en este momento de la vulnerabilidad. En el estado de Yucatán, algunas de las cosas que podríamos mencionar es el impacto de los huracanes, que en 2002, pues se presenta este impacto del huracán Isidoro, que no solo dañó, ahora sí que la infraestructura y sus materiales, sino también les tomó mucho tiempo volver a salir a pescar. Y esto es una de las cosas que nosotros queremos ver, estos impactos que estos fenómenos naturales pueden ocasionar. Y aquí la preocupación, pues no es solo estos fenómenos, sino más que nada, ahora sí que la frecuencia con que estos se van presentando. Y por decir esto, pues solo es el huracán Isidoro, pero también podemos ver que los nortes, aun cuando sean, ahora sí que una comparación muy pequeña, hablando de huracanes y nortes, estos también tienen un impacto muy fuerte en las pesquerías, y sobre todo aquí en el estado de Yucatán. La temporada de nortes aquí comprende principalmente de noviembre a febrero, y en promedio se esperan al menos 44 entradas de estos eventos. Entre las velocidades en las que se encuentran son entre 40 y 60, y la duración puede variar de 3 a 7 días. Pueden ser más, pueden ser menos. Y han estado aumentando la frecuencia de estos eventos y aumentando la vulnerabilidad y los impactos que pueden tener en los pescadores. Entre las afectaciones, pues son más de 16.000 personas que practican esta actividad. Y el problema aquí, pues es el cierre total de los puertos, ellos ya no pueden salir. Y entonces muchos de ellos no cuentan quizá con otra actividad de donde puedan ahora sí que ganar esos recursos económicos. En mi área de estudio, pues se centra en los puertos más importantes del estado. Entre ellas está Celestú, Cisal, El Chacuerto, Chilandre Bravo, San Felipe, Río Lagartos, y El Huyo. Y pues nosotros elegimos estos, pues porque son los más importantes y queremos ver ahora sí que esas afectaciones dentro de estos puertos. Mi pregunta de investigación es si existe un efecto de los vientos en la temporada de los nortes, en las capturas de la pesca artesanal, y la hipótesis es que mientras más fuerte es el viento, pues hay menos capturas. Mis materiales, pues hemos estado trabajando con una base de datos de la con la pesca. Estos son avisos de arribos que van entre el 2001 y el 2021. Y como es una gran base, nosotros hemos estado utilizando el programa de R, pero ahora sí que haciéndolo más pequeña, tomando los datos que a nosotros nos interesan, como son las flotas menores. Y pues hay unas paqueterías que nosotros usamos para poder tener nuestros datos, nuestra base ahora sí que completamente lista para seguir trabajando. Y pues esos son los datos de pesca. Ahora, hablando de nuestros datos de viento, nosotros hemos usado este proyecto de reanálisis 1. En la página de la NOA, nosotros es donde encontramos esto. Principalmente el que me ha dirigido en este de reanálisis, pues es el doctor David. Y con él, pues lo que hemos estado haciendo es elegir nuestros datos de interés. y aquí también nos enfocamos para solo en las temporadas de los nortes. Y pues aquí, cuando una vez que nosotros ya los teníamos, ahora sí que empezamos con un análisis multivariado, eso era igual, a través de nuestro programa de R. Y pues estuvimos trabajando en unas series temporales. Estas series temporales, las que nosotros queríamos hacer, era así que, pues poder ver la tendencia que tienen estos, nuestros datos a través de los, los vientos y la pesca, ¿no? Y pues también nosotros tuvimos que estimar un índice de capturas. Esto, nosotros lo dejamos de las series temporales, trabajamos datos suavizados que nos ayudaron a observar un poco más esta tendencia que tenían. Y pues estos datos, cuando, al trabajarlos de esta forma, se vuelven datos desestandarizados. Y aquí lo que nosotros queríamos observar, nuestra principal variable, pues son los vientos. Nos enfocamos por el momento en los vientos máximos y los vientos promedios. Anteriormente habíamos estado trabajando un poco con la temperatura, pero pues tuvimos que, ahora sí que, este, considerar otra variable. Y hasta el momento en el que hemos observado algunas cosas que no han sido muchas porque en el proceso, pues hemos tenido que cambiar lo que sí nos funciona, lo que no nos está funcionando. Y pues allá. Y en los resultados, lo que yo quiero mostrarles, pues es la relación de los, de la pesca con nuestros vientos. Esta es una gráfica de los vientos promedios. Y estos son los vientos máximos. Y lo que nosotros, ahora sí que queremos hacer, pues es poder ver esa tendencia. Y lo que más que nada nos enfocamos en los vientos máximos y promedios para ver, ahora sí que cuál nos puede ayudar para llegar a nuestro, a nuestros resultados que esperamos obtener. Y bueno, a través de esto, nosotros lo que queremos, ahora sí que, este, entender. Y más que nada, nuestro siguiente paso en este, en este proyecto de tesis viene a ser a ver la relación. Pues, antes de los nortes, los vientos pueden ser igual que los después de los nortes, pero queremos ver qué sucede con las pescas en estos, en este tiempo. Lo que los pescadores quizá pueden pensar, en que, lo que ellos consideran, es que después de los nortes ellos pueden salir y pescar más. Pero, esto solo es una consideración que ellos tienen y es lo que nosotros nos interesa ver, ahora sí que con los datos. Y entonces, puede verificar si realmente ellos obtienen mayores capturas o qué sucede en estos aspectos. Kelly, le dije aquí su presentación, pero quiero también preguntar al público si alguien tiene alguna pregunta para ella. Yo, yo tengo una pregunta para ti y era si, además de, de, por ejemplo, tú has considerado lo que veíamos los vientos, ¿verdad? ¿Cuál sería otra variable que tal vez sería interesante incorporar? Ya sea variable oceanográfica o tal vez alguna otra que tú consideres podría complementar habiendo estudiado. Y si todavía no lo has pensado, ¿sí considerarías? Por ejemplo, considerar las corrientes marinas para ver, como dices tú, los pescadores pueden capturar mayor, mayor especie. Entonces, considerado las corrientes. Este, no, por el momento, como les mencionaba, empezamos trabajando con los, con las temperaturas y nos, pues esa era la idea principal, las temperaturas. Como vimos que esto no nos estaba funcionando, entonces empezamos a trabajar con los vientos. Pero, por el momento, es lo que mejor nos ha estado funcionando, pero, pues sí, creo que podríamos empezar a considerar otras variables para, pues darle más realce y también ver qué otras cosas se están impidiendo ahora sí que en esto de la pesca. Y entonces, pues les agradezco la verdad de sus observaciones y creo que sí, regresando a la escuela, pues vamos a tener de dónde más trabajar. Bueno, hay un comentario y tal vez con esto cerramos. ¿Quieres hacer el comentario por en el micro para que los personas del Zoom también puedan oír? Buenas tardes, soy el asmo de la cooperativa al cuyo. No sé si está por ahí, pero algún día nos toparemos. el viento afecta. Sí ayuda mucho porque después, como te dijeron algunos pescadores, hay más productos. Lo que pasa es que el movimiento que hace territorial el producto baja raza, viene de otras zonas. Busca, mayormente enfocado en el pulpo, busca el ámbito donde hay su comida natural. Y no más eso afecta, también afecta a veces que tenemos muchas maneras rojas en el puerto. Esta vez, al principio de la ganota de julio, a nosotros no nos afectó, pero a las compañeras de reglamento de San Felipe, Silán, hasta por eso llegó de esa maneras rojas. Por nosotros nos pasó por las partes de fuera. Eso también sería muy bueno que estuvieran analizando o investigando a qué se ve tanta cercanía de mucha maneras rojas. ¿Qué es lo que se ve? Tengo una compañera que más al rato estará ganando ganar de las maneras rojas. Entonces, le invitamos a que usted se quede para que pueda escuchar su investigación que se enfoque en las maneras rojas. Gracias. Bueno, le damos el aplauso a... Quiero invitar a Laura Abril. Por favor. Bueno, primero que nada, pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Abril y soy estudiante de la licenciatura en manejo sustentable de zonas costeras de la UNAM. El tema que hoy me confiace presentarles es mi proyecto de tesis en el cual aún estamos trabajando que es Efectos de los cambios en la cobertura de manglar en las capturas de flota pescara artesanal en Yucatán, México. Hemos estado trabajando con pues diversas personas pero quisiera pues hacer una mención especial a mi asesor de tesis que es el doctor Edgar Torres Sireñero. Pero bueno, para comenzar mi presentación me gustaría hablarles un poco de los manglares. ¿Por qué son importantes los manglares al menos en el efecto de este estudio? Bueno, como muchos de nosotros sabemos de los aquí presentes es que los manglares son ecosistemas súper importantes ya que son reservorios de biodiversidad en especial de especies que llevan ahí a cabo etapas de vida y posteriormente son importantes para la pesca. Además, de acuerdo con diversos autores al menos el 50% de la cobertura de manglar de nuestro país se encuentra localizada en la península de Yucatán. Las cuatro principales especies de manglar que podemos encontrar en la península son el mangle rojo, el mangle blanco, botoncillo y el mangle negro. Y bueno, además, ¿por qué son importantes los manglares además de pues la cobertura y demás? Lo quise abordar desde el punto de los servicios ecosistémicos que son más que nada los bienes que estos nos proporcionan a nosotros como sociedad los cuales los podemos dividir en cuatro los de regulación, soporte, provisión y cultura. entre los servicios de provisión que podemos encontrar encontramos que los manglares son importantes reservorios de nutrientes además de que tienen una alta capacidad de captura de carbono y brindan protección a la costa ante sucesos naturales como las tormentas y los huracanes. Además, como ya había mencionado anteriormente, pues proporcionan hábitat, refugio y protección a especies que muchas veces son de importancia pesquera y pues también tienen una importante valoración sobre todo en el turismo en cuanto a valoración escénica, paisajística, creo que muchos de nosotros hemos visto pues estos tours que muchas veces se hacen en los manglares y pues que toda esta interacción de servicios que tienen los manglares dan pie a realizar diversas investigaciones para efectos de esta investigación nos vamos a centrar en Yucatán puntualizando siete puertos los cuales de acuerdo a la bibliografía que encontramos pues son los principales en los cuales se lleva a cabo pesca artesanal los cuales son Celestún Cisalte Char Silam San Felipe Río Lagartos y el cuyo pero bueno también para ir entrando un poquito más de lleno en el tema pues me gustaría mencionar que el tipo de pesca predominante en nuestro estado Yucatán es la pesca ribereña o artesanal y algunos de los artes de pesca que más emplean aquí es el arte de pesca por careteo uso con compresor pesca con línea de mano pesca de sardina con atarraya y red y la pesca con palangre pero bueno ¿por qué nos interesa saber esto sobre los servicios que nos proporcionan los manglares? de ahí viene mi pregunta de investigación ¿existe relación entre el área de cobertura de manglar con los volúmenes de captura pesquera? para ello partimos de la siguiente hipótesis y es de que existe una relación positiva entre la cobertura de manglar y los volúmenes de captura pesquera en Yucatán y bueno les presento la metodología pero antes me gustaría mencionar que este es un estudio que está financiado por parte del proyecto Papi Tunam que es el que está mencionado ahí sin ellos pues no no sería posible recabar todos estos datos de esta información pero bueno lo primero que realizamos fue una revisión bibliográfica acerca de las especies de interés pesquero que sabemos que realizan o llevan a cabo alguna etapa de su vida en los manglares posteriormente se llevó un análisis estadístico en el programa de en el lenguaje de programación perdón R y al menos para los datos de capturas lo que primero se hizo fue la obtención de los índices de captura para cada localidad antes mencionada es decir los siete puertos y pues se usaron datos de con la pesca que van del periodo del año 2000 al 2020 a partir de esos índices de captura se calcularon las tasas de cambio de las capturas posteriormente se calculó la captura promedio por año de esas localidades y para los datos de cobertura de manglar a partir de una base de datos de Conavio de los años 2005 10 15 20 se generaron buffers que son esos recuadritos azules que vemos ahí y con ayuda de esos obtuvimos las tasas de cambio de la cobertura de manglar posteriormente se hizo esta evaluación de comparar si había relación entre la tasa de cobertura de manglar y la tasa de cambio de las capturas pesqueras y finalmente lo que llevamos de este estudio realizamos una segunda evaluación pero ahora tomando en cuenta la captura promedio anual y la cobertura de manglar pues como mencioné en un inicio este proyecto aún no está terminado estamos trabajando aún en él por lo que voy a presentar resultados preliminares que es lo que hemos encontrado hasta el momento de las primeras cosas que hemos encontrado pues bueno ahí es una gráfica explicando las capturas anuales por localidad del año 2000 al 2020 podemos notar que la localidad en la que más volúmenes de captura se han detectado es en Celestún Celestún perdón seguido de CISAR y CILAM y bueno como mencioné hace un momento en la metodología lo primero que hicimos cuando ya obtuvimos todos los datos fue revisar si había una relación directa entre los índices de captura anual y la cobertura de manglar a tasa de cambio desafortunadamente no no encontramos relación significativa entre dichas tasas eso como lo podemos observar pues nosotros esperaríamos que a mayor cobertura de manglar la tasa la la tasa de cambio de las capturas de igual forma aumentaría y pues se vería una pendiente en la línea roja sin embargo pues no todo estuvo perdido afortunadamente encontramos este estudio del autor Abur Toro Pesa junto con colaboradores del año 2008 en el cual estaban realizando igual una una comparación para observar si había relación entre la cobertura de manglar y los volúmenes de pesca pero ellos lo que hicieron fue considerar la captura no al promedio y el área del manglar no las tasas de cambio y pues al hacer eso observamos que si había una relación significativa podemos observar que Celestum pues es el lugar que mayor cobertura de manglar tiene y pues a su vez también mayores capturas y vemos una línea creciente y bueno nuestras consideraciones finales pues bueno dado que el valor observado de Celestum que observamos pues es bastante significativo ya que pues de no encontrarse Celestum quizás no veríamos esa línea hay que considerar que esta gráfica es solamente del año 2020 entonces lo que nos gustaría seguir trabajando en este proyecto es ver si hay relación significativa de igual forma pero en los otros años es decir comparar la captura promedio anual del periodo 2000 a 2005 con la cobertura de manglar del 2005 posteriormente la captura promedio anual de las capturas del año 2006 al 2010 y la cobertura de manglar del 2010 y así sucesivamente bueno ya para finalizar me gustaría agregar que creo que es importante tomar en cuenta este tipo de estudios ya que a pesar de que la literatura siempre se nos menciona que los manglares son importantes ecosistemas y que proporcionan sitios de pues sí para que hay especies proporcionan hábitat refugio buscando la literatura no hay este tipo de estudios que hagan esa relación directa de los volúmenes de captura y el área de manglar entonces creemos que es una una fuerte importante para abrir discusiones ante este tema y eso sería todo por mi parte gracias 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 y si hay alguna pregunta para ella ¿puedo decir porque no 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 ok es un también un comentario para ti y para la otra chica que estuvo antes y bueno es que en esto no siempre esto me llama aporte pues tratar de aportarle un poco en todo esto de buscar relaciones entre variables ambientales y variables de desempeño pesquero siempre hay que las hipótesis tienen que ser o sea uno tiene que ser que casi al final la que uno crea sino siempre tener un conjunto de variables que puedan explicar algo y eso es esa es la pregunta esa es como la gracia de todos estos estudios que de ecología en realidad ya aplicado a pesquerías y que tienen otra cosa que te puedo decir nosotros yo acabo de sacar con un estudiante doctorado un artículo que te lo puedo compartir ahorita de la relación entre el manglar y la pesca que es muy difuso y ahí y se ha hecho tanto a nivel experimental o sea que se crean casi manglares artífices para tratar de controlar el efecto porque no es fácil encontrarla a pesar de que el empirismo dice que si hay supuestamente el manglar es refugio zonas de crianza etcétera pero no no hay trabajo muy fuerte de Australia y este lo hicimos en Colombia y se hizo casi un experimento ya pero un experimento en terreno y era entre guardando distancias más cerca del manglar estado del manglar tipos de y no se utiliza captura sino índices de abundancia o sea captura por unidad de esfuerzo es una variable que dice más en una medida más de la abundancia porque la captura es influenciada por las épocas del mercado que hay mayor oferta y a veces oscurece las relaciones entonces ese te lo puedo compartir ahorita porque salió el mes pasado y les va a servir mucho porque no es una relación fácil así pero si dice mucho de lo que hay y también las relaciones no son lineales ya eso pues sí de pronto ustedes están empezando y es totalmente válido y muy interesante las preguntas y son retadores pero te vas a dar cuenta y la medida que por eso hay muchas más herramientas para aproximaciones estadísticas que no dejan de ser ejemplo pero se tratan de acercar más la realidad cuando las relaciones no son lineales ¿ya? ok eso era el aporte sí pues muchas gracias por el comentario igual sí agradecería mucho si pudiera compartirme el estudio y pues sí claro que voy a tomar en cuenta todas todas sus observaciones muchas gracias bueno la despedimos a Laura gracias ¿podría acompañarnos por favor María Tavera? Laura había un par de preguntas en el chat y la voy a leer pero tal vez la puedes responder eso Wendy Chavez pregunta ¿a qué le atribuye que la captura y no el índice de captura esté relacionado con la cobertura del maglar y cuál es la diferencia de estas dos variables tal vez tal vez tal vez lo que sugeriría y por temas de tiempo es de que regreses al chat por favor y le respondas sería excelente es solo por los tiempos de la sesión porque tenemos un rey pero si te pediría que entres al Zoom y muchas gracias Wendy por las respuestas gracias muy bien bueno pues muchas gracias por estar aquí mi nombre es Teresa Tavera voy a exponer parada porque me siento más cómoda hoy les voy a contar una historia que le titulamos motivadores e implicaciones de la traslocación del erizo rojo estos son los ecosistemas de bosques de macroalgas en Baja California hasta aquí lo único que necesitamos es quedarnos con tres palabras motivadores implicaciones y traslocación y bueno y qué va a hacer con un erizo entonces vamos a empezar a entender un poco esta historia y para contextualizarnos nos vamos a ir a la Baja California aquí en el noroeste de México que en este lugar pues habita este tipo de ecosistemas de bosques de macroalgas que son impresionantes no sé si los hayan visto en fotos o hayan tenido la oportunidad de ir donde pues hay agua muy fría y muy rica de nutrientes también tenemos una zona de desierto que pues está en toda la Baja ¿no? pero pues tenemos comida súper deliciosa que proviene del mar esta es una característica muy importante de la Baja y esto nos conduce a nuestro a nuestro tema nuestra historia que es la pesquería del erizo rojo de Baja California y está un poquito movida pero no importa esta es la zona de distribución del erizo rojo y donde se realiza la pesca del erizo rojo que representa el 90% de la pesquería de erizo en el estado este es sumamente importante desde un punto de vista social y económico porque el erizo rojo se exporta a los mercados japoneses y lo que nos interesa del erizo rojo es la gónada que es súper cara y que pues por eso tiene una gran importancia económica y social se pesca con un buzo casi casi pues a mano ¿no? entonces es es muy especifica sin embargo esta zona hermosa de la Baja California en los últimos bueno de 2014 a 2016 sufrió un evento de calentamiento de ondas de calor marines extremas que arrasaron la región como podemos ver aquí en este mapa que representa los colores naranja rojo fuerte la mayores temperaturas ¿no? las anomalías térmicas positivas le decimos ¿no? temperatura más caliente de lo normal que pues fue favorable para muchas especies sobre todo para estas grandes algas que le conocen las macrositis estas gigantescas ¿no? pero a mí no me crea nada vamos a escuchar lo que dicen los pescadores de esta zona y a ver si les entienden porque hagamos un poco rápido allá se supone que esto debería de por uy no se reproduce no se reproduce él no se reproduce pero bueno si no se reproduce sí sí Bueno, no se escucha la presentación. Bueno, la presentación funciona, el video, pero no importa si se regresa. Y pues nada más vieron ahí que algo decía, no sé si no se escuchó nada, pero decía básicamente lo mismo que yo les dije, ¿no? Y bueno, ¿qué hicieron? Pues bueno, estos, al perder los bosques de macroalgas, perder las algas que es el alimento del erizo rojo, pues los pescadores encontraban erizo en gran cantidad, pero erizo flaco, como el de aquel lado, erizo que no tiene gónada, la gónada, para los que no conocen, es esta cosita de naranja que se ve del otro lado. Yo tenía gónada, aunque sí había muchos híbridos, entonces ellos dijeron, los híbridos que no tienen gónada, queremos hacer gónada, erizo que se están vendiendo, son mercados asiáticos. implementaron una estrategia que se reconoce por estar en la educación. Entonces, eso la supoca, y no hay que trabajar sobre el mundo, eso para que el borde, ¿no? Tiene como mucha gente, eso, ¿no? No, no sé, no pasamos acerca de esta estrategia, por qué la hacen y todo esto, hicimos una entrevista y muchas charlas informales con un actor clave de la pesquería. Él es un técnico de la cooperativa Ensenada y tiene muchísimos años, como 30 y no sé cuántos años de experiencia, y además es una persona que ha impulsado mucho las actividades para lograr la sustentabilidad de los pesquimientos. Es un actor clave. También hicimos muchas, bueno, no muchas, poquitas, tres encuestas con pescadores de erizo, pero buzos pescadores de erizo que hubiesen pescado erizo translocado y erizo no translocado. Es decir, erizo no translocado, el que está ahí, que nunca se ha movido, y el erizo translocado, el que han agarrado y el que han pasado a otras zonas. ¿Qué encontramos de esto? Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de la estrategia de translocación? Para empezar, y que nos alcanza a ver, tienen una zona exclusiva reservada para realizar la translocación, un cuadro de tres kilómetros cuadrados. Dos, tienen un control de la cantidad de erizos que meten y que sacan. La zona está dividida en cuadrantes más pequeños, cuadrantes de 500 metros cuadrados para tener un mejor control de la disponibilidad. Además, la zona se puede abrir o cerrar a la pesca según el mercado y el tiempo. Es decir, si hay mucho viento, si no hay. ¿Y cómo está el mercado? ¿Qué tanta demanda hay? Además, esa zona de tres kilómetros cuadrados que tienen para la translocación, un pedazo de un kilómetro cuadrado es exclusivamente para el repoblamiento de los erizos. Es decir, ahí no los toca, ahí no los pescan. Y pues también tienen un protocolo para la translocación. Tienen algo que les dice, ¿sabes qué? Lo vas a sacar así, lo vas a sacar tanto, lo vas a meter tanto, lo vas a manipular de esta forma. ¿Qué motiva a estos pescadores a realizar la estrategia de translocación? Esto, de las encuestas que se hicieron a los buzos pescadores, recibieron una mayor ganancia económica con la pesca del erizo translocado. Además, consideran que se mueren o se pierden muy poquitos erizos al momento de ser translocados. Esto gracias a su protocolo. La gónada de los erizos translocados es de primera calidad. Ellos consideran que la gónada es de primera, ¿no? Y además, algo sumamente importante es que se reducen los riesgos a la salud. ¿Cómo está esto? La zona de traslocación es una zona menos profunda. Una zona que está a unos 10 metros de profundidad, 10, 15 metros, y hay un menor riesgo de sufrir una enfermedad o una enfermedad por descompresión, ¿no? El que es buzo sabe que esto es sumamente importante. Cuando estos pescadores no están en la zona de traslocación y tienen que ir a buscar el erizo, pues van y lo buscan a 30, 40 metros de profundidad por dos horas. Eso es muchísimo tiempo de exposición al nitrógeno, que provoca a los que no son buzos, pues la acumulación de nitrógeno en el tejido. Y cuando están en la zona de traslocación, están 30 minutos, le hicieron la manejada y se salen, ¿no? Esto es sumamente importante para ellos. Acá es otro video que mostramos, pero bueno, no se ve, lo muestro al final. No pasa nada. Ok, con esto el título se supone que dice como la captura de los erizos del 2015 al 2020. Estos en el eje de las lleves tenemos el rendimiento gonadal de los erizos capturados y la densidad de macrosistis perífera en el eje de las leves. La alga esta icónica que les encanta comparar a los erizos, ¿no? En color naranja tenemos los erizos que no son traslocados y en color azul los erizos que son traslocados. Si vemos, los datos respaldan lo que los pescadores piensan, que si hay una mayor densidad de macrosistis de algas, hay una mayor rendimiento gonadal. Estos datos se hicieron con un monitoreo de un grupo al cual pertenezco, que es el grupo de mezcal que hace monitoreos en la zona cada año. Entonces, pues, es un poco lógico, pero ahí están los datos, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, vemos, es lo mismo, representan los colores, representan lo mismo, y tenemos en la línea de tiempo, en el eje de las hechas. Pero vemos que, aunque pareciera que la traslocación mantiene la línea un poquito más arriba, esta línea de tendencia, o sea, los erizos traslocados y no traslocados van a la disminución, ¿sí? ¿Qué representa la línea roja? La línea roja representa el mínimo valor redentuable para que vayan a pescar. O sea, si los erizos tienen menos de 6% de gonada, pues ya no saben. Entonces, para disminución con el tiempo, y si bien aquí nos faltan algunos datos de traslocación, pues, para completar los años, no tenemos esta información, pero no sabemos que en el futuro quizás la estrategia de traslocación tampoco ya sea suficiente en caso de que ocurran más eventos de calentamiento y que sean de este tipo devastados, ¿no? Entonces, recapitulando, estos pescadores son los pescadores de la cooperativa Ensenada, y ellos, ¿por qué implementan esta estrategia? porque piensan que perciben más ganancias, piensan que hay una, más bien, hay una, perciben una menor riesgo a la salud, y aparte ven que la gonada es de primera calidad, o sea, y ellos ven mejoría, ¿no? Ellos dicen que esto funciona, ¿no? Esto funciona para nosotros. ¿Qué implica? Pues implica toda una logística de tener una zona, de tener una cooperativa organizada para poder realizarlo. Ellos explican que tienen ya 10 años trabajando en esta zona y que su bosque se ha mantenido, ¿no? Sin embargo, pues, como estamos en el área de las ciencias y todo esto, pues, ya sabemos que en el mundo se ha presentado mucho este tipo de cosas, donde antes había bosques, y ahora hay esto que le conocemos como los desiertos de erizo, zonas que están ya devastadas, que ya no hay algas y que hay solamente erizos, ¿no? Entonces, existe el temor de que esto pueda estar ocurriendo, que pueda pasar en las zonas de traslocación. Entonces, los próximos pasos son identificar los impactos sobre el ecosistema como consecuencia de la traslocación de los erzos. Y, bueno, estamos haciendo esto, y, pues, muchas gracias a todos. Quiero agradecer y recalcar que, pues, este trabajo ha estado también ahí financiado por el Marine Stewardship Council, que me dio una beca de estudiantes para el periodo 2022-2022. Y muchas gracias a ustedes. Y, bueno, ah, no sé si ya... Sí, si alguien quiere aprovechar para hacerle alguna pregunta a María. ¿Puedo poner el video, el otro? Igual dura 30 segundos. Esto es de lo que yo les digo, ¿no? O sea, de lo que ellos perciben, y, pues, ya que tenemos tiempo, lo pongo rápido. Porque cuando estaba todo el 30 segundos, cuando dijo que yo, mi quito, o de mi quito, estaba aquí como muy... Y, pues, ya que ya... Ya que ya está... No, es que ya está... No, es igual, de ahí aprovechando el momento, podemos... Si gustan, pueden encontrar los videos completos ahí en el... Y, más bien, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para María. Sí, si lo puedes hacer en el micro, por favor. Sí, yo te... Hablas de un protocolo de traslocación, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la frecuencia con la cual hacen la traslocación de los erizos? Y preguntarte también si las condiciones en las que se encuentran no favorecen de igual forma la reproducción, de tal forma de que ya no tengan que hacer más traslocaciones. Sí, la traslocación de los erizos se hacen una vez por año cuando las condiciones lo permiten, hacen una vez por año, o incluso, pues, años excepcionales en los que pueden lograr dos veces la traslocación. Por lo general, es una vez. Parte de este protocolo es algo muy interesante porque los propios pescadores no perciben salario al momento de hacer la traslocación. Ellos lo hacen voluntariamente, o sea, donan su día para hacer la traslocación. Únicamente se les da la gasolina, hacen la traslocación porque consideran el beneficio va a ser después, ¿no? Y la otra es de, ok, sí, eso es como parte de las cosas que quieren buscar, ¿no? O sea, ver que cada vez pueden estar traslocando menos y que la zona propia se recupere por sí sola, ¿no? Pero aún como tienen muchos bosques todavía devastados, pues, todavía consideran necesario seguir esa estrategia. Y, bueno, ya se están viendo algunos signos de recuperación en algunos bosques y esos cerizos que están en esos bosques con signos de recuperación ya no los mueven, los dejan ahí. Bueno, le damos un aplauso. Tenemos la última ponencia que está a cargo de Jairo... Sí, claro, puede seguirme. Buenas tardes. Mi nombre es Jairo Altamar. Vengo a traerles una presentación enfocada en la evaluación de tamaños de maya en las pesquerías artesanales de redes de maya en el calibre colombiano, aplicando estrategias de análisis de procesos jerárquicos y lógica difusa para seleccionar, digamos, un tamaño mínimo de maya que sea aplicable a una medida de gestión para esta región. Mi nombre es Jairo Altamar y con los colegas Arlet Martínez, Carlos Robles y Luis Manarres. Bueno, este es el contexto general casi que de la mayoría de las charlas. Hay procesos de sobreexplotación que son a nivel global en muchas de las regiones del mundo. Se vienen presentando disminuciones en las series de tiempo relacionadas con la abundancia y recientemente el informe Sofía nos ha revelado que el 25% de los stocks están siendo sobrepescados. Esta realidad a nivel global también se traduce o la hemos detectado en Colombia ya hace más de una década y hemos evidenciado que cerca del 50% de las abundancias de algunos de los recursos demersales han disminuido en tres décadas lo cual es un tema bastante importante para la región. Sin embargo, ya aterrizando el foco del problema en lo que tiene que ver con las pesquerías artesanales de redes de enmaye a través del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano en el último boletín que se sacó en el 2021 pues tenemos que de las 9.427 toneladas que se estimaron para el Caribe Colombiano el 68% provienen de redes de enmaye por tanto, entonces, digamos, poniéndole el foco al o las respuestas sobre las redes de enmaye probablemente pues realmente podemos solucionar parte del tema de sobre explotación de algunos recursos porque justamente esas redes disminuyen o afectan más bien la distribución de los tamaños de esos recursos capturando una alta proporción de individuos inmaduros como lo vemos acá por ejemplo ese es un escomberomorus brasiliensis un escombrido del cual con redes de enmaye se capturan cerca del 86% de individuos inmaduros en la región digamos de manera de antecedentes podemos mencionar que las redes de enmaye que se utilizan en la región generalmente son de fondo muchas de ellas con longitudes entre 500 y 2.100 metros algunas digamos mucho más alcanzando hasta los 4.000 y 5.000 metros con paños en monofilamento y algo importante que hemos detectado es que el coeficiente de armado el coeficiente de encabalgadura de estas redes están entre 0.4 y 0.7 es decir que últimamente los pescadores están encabalgando sus redes entrayando no sé cómo le llaman en México armando las redes cada vez con un coeficiente de encabalgadura más bajo lo cual las hace más guanga sería la palabra aquí aguadas y permite entonces mayor captura por enredo que por enmayes lo cual digamos afecta esa estructura de tamaño que les venía comentando y en general todas las operaciones de pesca en la región se realizan manualmente no hay uso de maquinarias alrededor de esto ahora el principio lógico obviamente para la para la construcción de una red está en función del tamaño de la especie que usted quiere capturar entonces en una relación de la máxima circunferencia perimetral versus la longitud total uno podría a partir de la talla de madurez llegar a estimar un tamaño de malla el perímetro de la malla que sería como la suma de las cuatro as en el rombo sería aproximadamente el 80% de la circunferencia perimetral entonces el tamaño de la malla sería pues la mitad 0.4 o el 40% de esa circunferencia perimetral pero ¿cuál es el problema de esta digamos de esta aproximación? el problema es que esto es mono específico esto solo aplicaría a una especie en particular y como todos sabemos las pesquerías de malla son multiespecíficas y entonces ¿cómo saber entonces por ejemplo desde la autoridad que regula la gestión ¿cómo saber cuál es el tamaño óptimo o el tamaño mínimo de malla que deberían utilizar las pesquerías? esta es parte entonces de la aproximación que yo quiero traerles el objetivo que nosotros pretendemos es establecer un tamaño de malla mínimo recomendado para las pesquerías de redes de malla y el talipio colombiano pero a diferencia de lo que les acabo de mostrar que se basa solo en las relaciones morfométricas aquí entonces consideraremos distintos criterios tecnológicos o pesqueros ecológicos biológicos económicos y hasta culturales ¿cómo lo vamos a hacer? bueno porque ya tenemos parte de los resultados que les tengo que compartir hoy en el caribe colombiano tenemos tres estratos geográficos establecidos por el servicio estadístico pesquero de Colombia de los cuales dos son continentales o están asociados a ambientes continentales entonces nos quedan 11 estratos en esos 11 estratos hemos levantado información que nos ha permitido desarrollar la siguiente metodología a través de los procesos de análisis jerárquico hemos establecido tres grupos focales expertos o científicos digamos que conocen de la materia administradores del recurso pesquero la autoridad y pescadores entonces a partir de encuestas que se elaboran nosotros hemos obtenido información que nos ha permitido jerarquizar las decisiones tomadas a partir de una evaluación difusa de esos juicios ¿por qué difusa? ¿por qué le metimos lógica difusa al tema? porque en pesquería las cosas no son ni negras ni blancas hay muchos matices entonces digamos que esa primera etapa antes de llegar al análisis de procesos jerárquicos nos va a permitir tener una mejor aproximación sobre todo de los encuestados hacia el resultado que queremos que queremos buscar y finalmente pues ponderar a realizar la ponderación de los criterios que se utilizan para obtener una decisión final esa decisión final se calcula en función de cada uno de los grupos focales tendremos después una respuesta para expertos una respuesta para administradores y una para pescadores ¿y qué es lo que estamos buscando? pues lo que buscamos bueno esta es la escala primero la escala difusa en donde cada vez que preguntamos por la comparación de dos criterios entregamos información que pareciera una encuesta de supermercado ¿no? porque al final tenemos igualmente importante moderadamente importante fuertemente importante muy fuertemente importante y extremadamente importante entonces ¿en qué se basa el análisis jerárquico de procesos jerárquicos? en que por allá en la década de los 70 un señor Satin se enfocó en el estudio a partir de información psicológica de que para el humano siempre es mejor comparar dos cosas no más de dos entonces todos los criterios que yo voy a evaluar los voy a evaluar por pares siempre entre dos entre dos criterios y el puntaje lo obtengo a partir de la escala que va de uno a nueve con números impares siendo dos, cuatro y seis como los valores adyacentes de esas respuestas que me entregué eh sorry ya es ok ¿te arruinó? ¿te arruinó? ¿te arruinó? ok no hay problema eh y solo podría pasar a la última diapositiva para cerrar eh déjame ir también déjame ir bueno tenemos que cerrar eh los que gusten quieran seguir conversando sobre el tema un poco la respuesta que ya tenemos sobre esto es que los expertos nos han comunicado a través de los resultados que obtenemos que 3.5 pulgadas que es el tamaño que ellos consideran los administradores del recurso 4 pulgadas obviamente ellos quieren digamos están en el en el propósito de proteger los pescadores 2.5 ellos están en el propósito de buscar estrategias para eh eh capturar más y cuando se combina todo el resultado es 3.5 pulgadas el asunto es fácil más adelante creo que ya nos están sacando eh eh resulta que este valor coincide con la estimación de la circunferencia perimetral para una de las especies más importantes que se capturan eh con estas pesquerías de maíz bueno los invito a tomar un café bueno gracias a todos por entender la sesión eh viene una sesión y por eso tenemos que cortar pero yo quisiera invitar a aquellos que tuvieran preguntas para Jairo que por favor eh tal vez nos se reúnan en un lado o eh durante la la sesión que viene busquen a Jairo para para poder cronotizar un poco más eh sus resultados en los estudios de los concesivos ones de los de los de los